Hoy vamos a aprender a cómo hacer este barco de esta manera, que quede así. Lo primero que necesitamos es una hoja así, puede ser como sea, de cualquier forma, pero así o como sea. Después vamos a llegar a doblar aquí así. Y hay que hacer duro. Listo. Después de aquí también hay que hacer así. Listo. Ahora hay que voltear aquí así y aquí en la raya hacer así, hacia abajo. También hacer duro. Listo. Lo volteamos. Después de aquí hacemos así. Con estas dos partes aquí la juntamos. Lo hacemos así, duro. Ahora este hay que subirlo aquí. Este pedazo que faltó, subirlo aquí. Aquí en las esquinas, subirlo hasta acá. Una otra también. Así. Después vamos a doblarlo hacia acá. Listo. Lo volteamos. Lo volteamos. Ahora esta punta hay que llevarle hacia acá. la otra. La otra también. Así. Aquí queda una parte. Aquí queda una parte. Hay que doblarla así. Listo. Que quede así. Ahora hacemos aquí. Estas dos partes las subimos para acá. Estas dos partes las subimos para que queden así. Aquí hay que doblarlas hasta donde está sin dañarlas. Aquí hay que doblarlas hasta donde está sin dañarlas. Así. 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 Listo. Que quede así. Ahora. Aquí vamos a abrir. Aquí así. Como lo estoy haciendo yo. Listo. Y después aquí vamos a hacer esto. Así. Vamos a abrir. Vamos a hacerlo así. Sin dañar la hoja. Lo volteamos. Listo. Una vez que lo hagamos doblar así. Vamos a ir aquí haciendo así. Cogiendo la forma. Listo. 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 Ya está así. Y aquí hay una cosita, una cosita que se puede jalar hacia arriba. La jalamos hacia arriba. y listo ya queda el barco hecho así deja que queda este barco sígueme para más